Ya cumpliste años. Feliz cumpleaños, Medina. Yo pensaba que era el 20, ¿no era el 20? No, 21. Se fue corriendo el... 21 del año 2021. Tengo miedo de este año, suena muy como cabalístico. Oiga, ¿y cuántos...? Eso ya ahí, eso ya. La pregunta... Eso ahí quedó. Hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Yo nada más digo que cumplí. Ya, hasta ahí. Digamos que estoy cercano al examen de próstata ya cuando toque. Ah, ok. Y yo, a diferencia de otros, sí planeo ser un vocero público del examen de próstata. ¡Qué sorpresa! Contra todas estas posturas homofóbicas y estúpidas de un montón de demás que para no verse como maricones, esas estupideces, ¿verdad? Evaden un examen que les puede salvar la vida de la forma de cáncer más común en los hombres. Yo, este... Yo pienso hacer un selfie y cuando me esté tocando la vara estar ahí transmitiendo en vivo y todo el asunto. Yo lo que dije es que mi situación... Tal vez yo ya me lo hice. Ya les dije. O sea, mi situación médica no va a ser de incumbencia de la gente. Sí, pero todo poder conlleva una gran responsabilidad. Vos te debes al público. No me lo estás diciendo. Quizá es hora de devolverle algo a ese público. No, no les estoy devolviendo nada diciéndoles que me hice un examen de próstata y transmitiéndoles cómo el doctor me mete el dedo o lo que sea. Ahora ya todo se reduce a me mete en el dedo. Es un examen explorativo para verificar el estado de salud de su próstata. Sí, pero es mi próstata. Mi próstata, mis reglas. Mi próstata. Mi cuerpo, mi próstata, entonces. Sí. Ah, bueno. A mi próstata la educo yo, güey. O sea, a mi próstata la examino yo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué tengo que decirle a todo mundo me hice un examen de próstata, ma? Es vergonzoso por el asunto de que es un examen médico, ma? Por eso es que los doctores, por eso es que un examen médico de cualquier tipo, ma, ustedes no, no, no hay una transmisión. Usted ve, usted ve algún show de Zoom, ma, donde la gente vaya y pague y vea exámenes de próstata, exámenes médicos. Hoy. No, pero es una muy buena idea. Hoy tenemos un examen de próstata, tenemos una colonoscopía, tenemos una prueba de COVID y además tenemos una sacada de muela y todo lo vamos a transmitir vía Zoom. Dos mil colones de la entrada, próximo sábado. Son estos maes, son estos maes, son médicos que están haciendo, médicos influencers, ¿verdad? Y los maes. Un médico millennial influencer, que cualquier vara que está haciendo, uno está ahí con el mae. Sí, mae. Estoy teniendo un problema para orinar. Exactamente. Siento un dolor raro, no sé, siento una cosa rara, no me siento normal cuando orino y más bien me dan ganas de orinar. Siento que tengo algo como inflamado por dentro y automáticamente me... Y el mae así como, ¿qué siente? Más o menos, díganos a todos allá en casita, ¿qué está sintiendo? Díganos, no, no, o el mae saca una foto, el paciente atrás y el mae hace una cara como de... Así y pone en texto, parece que es una bronca de la próstata. Todo hijo de puta, sí, sí. No, no, o sea, repito, usted es un ser humano con libertad y esto es un país libre y todo, o sea, ya eso ya es, ya es completamente autónomo, es su próstata efectivamente y todo. Esto no es Estados Unidos ni es el partido republicano en el que yo lo voy a obligar a lo que yo quiero a punta de armas. Me acuerdo, me acuerdo de un comediante, no recuerdo el nombre del comediante, lo estaba escuchando hace poco y el mae lo que decía era que vio un rótulo que decía examen de VIH privado. Entonces el mae dice, el mae dice, pensé que solo ese tipo de exámenes de VIH habían, ¿cómo es un examen de VIH público? ¿Qué es la vara? ¿Qué pagas menos por un examen público? Entonces agarran a todo mundo, les hacen el examen y después los pasan a un salón y entonces dice, vamos a, entonces sale un altavoz que dice, vamos a decir un grupo de nombres y si usted no está en ese grupo puede irse. Uy, a mí me gustaría que fuera como rifa de asociación solidarista de empresas en la que empiezan a dar números y todo, empiezan a anunciar, a ver, a ver, a ver, la cédula. Vamos a empezar primero con cédulas que empiezan con uno, cédulas que empiezan con uno y todos los maes acá, levanten la mano, ok, los que empiezan con cédula a cuatro se pueden ir. Y así llegan a unas diez personas y tiran el resultado del VIH a ver quiénes son positivos. Exacto, ese maes se quedó corto porque eso, pero lo pueden transmitir. El examen de próstata yo lo quiero hacer para que los jóvenes que van a ser boomers en el futuro digan, Medina tuvo la valentía de exponerse a todo el bullying del poco de hijueputas en redes sociales, burlándose de él con chistes homofóbicos, ya él asumió ese castigo, él no murió por nuestros pecados, pero él se dejó basuriar por nuestros pecados. Ahora nosotros vamos a hacer lo mismo, eso es lo que quiero ser, un verdadero influencer. Yo no creo que haya... Influencer de próstata. Ay, claro que hay, yo transmitiendo un examen de próstata, ay, cuando lo agarro el... De fijo, ya me puedo hacer hasta la lista. Ya lo agarro el doctor Manotas, búsquese a un chino de deditos delgados, asegúrese que no le estén haciendo masaje con las dos manos en los hombros mientras le hacen el examen. Todos los chistes que se han escuchado de paseo, del trabajo del tata, cuando lo lleva a los hijos y un compañero de trabajo está borracho y se pasa y empieza a decir un poco de chistes vulgares frente a los chiquitos. Eso es el listado de chistes que de fijo van a decir, con esa creatividad que se manejan. Y de fijo en el Facebook de Te demás. En el Facebook de Te demás. En el Facebook de Te demás. Oiga, este, y dice, Sandra tiene razón, madre, le acabamos de vender otra idea ganadora a Te demás. Digo, vender no, regalar. Regalar, sí, porque vender involucra una transacción, ¿verdad? Sí. Sí, básicamente le regalamos la idea de un sketch de... No, un sketch no, un programa, otro reality. El médico influencer. El médico influencer, madre. Y va a haber tantos dentro de unos años, eso es lo que me preocupa, madre. De fijo. Yo diría que arranquemos y luego seguimos con los chismes del día. ¿Cómo no? ¿Verdad? Arranquemos mejor. Arranquemos. Pero antes de arrancar con el programa de hoy. Sírvase el presente informativo. Detienen cuatro mujeres y un hombre que asaltaban peatones en Puriscal. Las delincuentas se acercaban violentamente gritando improperios e insultos, con lo que las víctimas pensaban que se trataba solo de una marcha feminista. Joe Biden toma posesión de la presidencia de Estados Unidos. Una de las características de este nuevo presidente de Estados Unidos es que él sí puede tuitear. Tener un presidente adulto que se comporta como tal parece ser el inicio de una nueva era no solo en Estados Unidos, sino que también en el mundo entero. Porque Teletica anunció el regreso de ¿Quién quiere ser millonario? Primer programa educativo que lanzan desde los Vargas y de boca en boca. Están en una racha. Presidente Joe Biden, ahora sí lo dije bien, anuncia que cualquier persona que viaje a Estados Unidos deberá pasar 14 días en cuarentena preventiva. Miles de inmigrantes ilegales dicen que con gusto hacen cuarentena de 30 años siempre que no los devuelvan. Caen cuatro menores de 14 años por meterse a robar en casas entivas. Los cuatro menores caen de un techo por donde trataban de escapar y luego la policía los agarra. Se cree que las criaturas vendían las pertenencias que robaban para comprar piedra y Disney Plus. Ministerio de Cultura aprueba protocolo para eventos musicales con público en vivo. Las personas que canten deberán estar aisladas del público en una cabina cerrada como strippers holandesas. O comediante podcaster. No permiten a periodistas españoles grabar dentro del mercado de Wuhan en China. Se cree que en el mercado de Wuhan se oculta la venta ilegal de un platillo que tiene marca registrada. Chifrijo. Otra hipótesis es que no dejaron entrar a los periodistas por miedo a que los pueda demandar la cervecería. Pues vendían pechuga de águila. Imperial. Japonés de 37 años cobra 100 dólares por alquilarse para no hacer nada y tiene gran éxito. Shohi Marimoto tenía planeado abrir una franquicia en el sector público de Costa Rica al mirar el potencial. Pero recapacitó al darse cuenta que eso sería hacer algo, lo que va contra las políticas de su negocio. Es un emprendedor. Fuertes críticas y denuncias contra Vicente Fernández donde aparece en una foto con una fan a la cual parece tocarle un pecho. Desde ya contrataron al abogado que defendió a Oscar Arias, el cual defenderá a Vicente Fernández diciendo que ninguna de las fans aparecen en la foto con mascarilla. Más bien poniendo en riesgo al pobre adulto mayor el cual le presionó la teta para que se alejaran de él. Buscan que el público regrese a los estadios nacionales con nuevos protocolos sanitarios y perros que detecten el COVID-19. Esta idea fue aplaudida unánimemente, pues tiene sentido tener a perros olfateando a los que van a entrar al estadio para los que están entre el público identificando las perros. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital, antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. ¡Vital antes de... ¡Dormir! ¡Qué bonito! Ahora sí tenemos personas aquí decentes Muchas gracias Este es un programa más de La Paja Nocturna Yo soy Pablo Pérez Conmigo está el señor Javier Medina Y un público maravilloso que nos acompaña Desde sus respectivas claustros Claustros Cuevas Cuevas Refugios ¿Cómo se dice cuando? Refugios Caparazones de tortuga ¿Cómo se dice cuando están en... Conchas No, cuando se dice cuando las personas están en cuarentena Pero adentro de los lugares donde hay cuarentena adentro Hospitales No Hoteles cinco estrellas No Cobertizos No Estadios No Aquí nos podemos ir todo el programa hasta que lo peguen Fiestas de Santa Cruz No No, donde las personas guardan, donde las personas guardan cuarentena El lugar dentro del cual personas guardan cuarentena Monasterio De ahí sí, ahí están tantas monjitas guardando cuarentena Al menos eso dice No, cuarentena... Ok, no Perdón, cuarentena no se dice No, no es cuarentena Es guardando este... Prisión No, lo que estamos en... En el programa En pandemia No, estamos en... Cuando hay que quedarse en la choza En la medida de lo posible Sí, este, cuarentena Ya volvimos al inicio No ¿Qué cuarentena? Porque cuarentena Es como los 40 días que no tiene que pasar Para que se le quite la enfermedad Acá estamos en quincena Porque aquí dicen cuarentena Pero son 14 días Sí Entonces técnicamente deberían decir No, usted va para quincena Usted va para quincena Pero quincena no suena agresivo Y aquí el tico relaciona quincena con que Puta, ya pagaron Ya van a pagar Entonces lo ven como algo positivo, quincena Entonces por eso se dice cuarentena Para decirle a la gente No es todo a serio, man Esto es quedarse en la choza Alejado, aislado Para evitar contagio Pero si usted le dice Para evitar contagio Va quincena Me van a pagar Por no hacer Para evitar el contagio Me van a pagar No, verdad Confinamiento Crisia Esa es la palabra Gracias Gracias Crisia Confinamiento Un aplauso para Crisia Por haber Ha hecho que el programa avanzara Porque si no nos íbamos a quedar aquí Toda la noche Porque si no seguimos en esta mierda El resto del día, crean El resto del programa Se van a sacar la puta palabra Y me vale un carajo El resto del contenido La Paja Nocturna Humor inteligente Para público inteligente Oh, wow Vamos a leer una carta Que me tiene muy, muy emocionado ¿Cómo no? Pero para eso Necesitamos hacer Una entrada Triunfal Que diga Qué bueno Machete Con la C ¡Machete! Mejor no canto Porque estoy Necesito que eventualmente Algún día Todos los que estén presentes En la transmisión Muevan como la jupita Alguna cosa ahí Que involucre Que no se saquen una hernia ¿Verdad? Para poderlos grabar Y hacer una especie de El show de los Muppets Edición del show de los Muppets La introducción de los Muppets Ajá O The Brady Bunch Ajá Que por cierto Quiero darle un saludito A Noi Que está presente Que me ha enviado Un regalito De 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 cumpleaños Así está la cosa Sí, véalo Aquí está Ese fue el regalo Es que vea Oiga, pero Es para hacer ¿Dónde están los queques? Somos los quecotes Quequecote Ve Ahí está Oiga Que son Como cupcakes Cupcakes Sí, son cupcakes Pero personalizados ¿Verdad? Y con todo Me encantó que tuvieras El teléfono rojo ¿Verdad? Para que quede claro ¿Quién fue el primero En usar el fucking teléfono rojo? Antes de que me salgan Los hijos de Chingue su madre De Chumelovers Pensando lo contrario Oiga Qué bonito Qué bonito Está ese regalo Qué bonito Esa secadora Que te está secando el pelo Madre Que me encanta Es un micrófono Ah, puta Perdón Perdón ¿Cuándo yo he enseñado la secadora? Ahí está Ahí la tengo Pero la secadora de pelo Nunca la enseño Y bueno Y el Jesucristo Que pusieron en el medio Abajo En el medio Porque vos sos católico Esa es la referencia Exacto Sí, sí, sí Y la cámara De las que hacen Hacen así De las que habíamos dicho ¿Verdad? Ajá La cámara rápida ¿Verdad? Sí Ajá Ajá Fue un bonito regalo Ahí que me llegó el jueves Maravilloso Y El problema es que ya Las edades de uno ¿Verdad? Uno no puede consumir Pues mucho azúcar Entonces claro Después de eso Nada de azúcar Le ha quedado semanas ¿Verdad? Porque Esa vara fue una Yo quería guardar De hecho Yo estaba con que Me voy a comer uno por día Para que aguante Ni mierda Al día siguiente Al día siguiente Me los empuje todos Y no comía a nadie Por eso estás con la panza jodida Y no te tomaste la birra De cumpleaños Que yo te traía Sí No, fue por café Creo que hice café muy fuerte Y ya La edad El cumpleaños me pegó así De pichazo Inmediatamente Mae Y ahora tenés gastritis Y mae Mae Eso 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 está grave Porque Eso está grave Porque Yo comprobé Que la crisis La crisis de los 40 No existe Existe la crisis De los 41 La crisis de los 40 No Esa vara Es un mito De mierda La crisis de los 40 Es un mito Que se inventó La gente de plata Sí La crisis de los 41 Es por la edad Que ya Sí, sí, sí Los hombres Heterosexuales De plata Tienen crisis De los 40 Van y se compran Una moto Y Y hacen esas playadas Yo No, eso es más como De 50 para arriba Cuando tienen la crisis De mediana edad Que se compran La hijueputa moto Y quieren ser bikers A los 41 Es cuando uno dice Y mae No veo Sí No veo de cerca Fuck No veo de cerca O sea, yo me Bueno, como ustedes saben Yo era muy miope Y me operé la vista A los 28 años Yo me hice cirugía láser Y quedé No 20-20 Pero quedé bastante aceptable En comparación a como estaba Pero ya me estoy preparando Emocionalmente Para cuando me toque Conseguirme mis lentecitos Para leer Nos manda una carta Déjame ponérmelos No, así estoy yo Lo que pasa es que yo pongo La vara así gigantesca ¿Verdad? Crisis de los 40 Es trampa Crisis de los 41 Excepto a Noi ¿Verdad? Uy, uy Soy inmortal No envejezco Uy, uy, uy Le he cortado la cabeza Como a 20 rivales Y ahí voy ganando la contienda Entonces No muero ¿Verdad? No envejezco nada Uy, soy Noi Wow No envejezco nada ¿Cuál crisis de los 40? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, qué feo Qué feo ser así Pobre No, no estoy jodiendo Estoy molestando A Noi Más bien muchas gracias Por el regalito De cumpleaños Shirley ¿Qué le pasó? Se cayó Se cayó también de la banca Estamos hablando Estamos hablando De la banca Y se cayó Shirley ¿Estás bien? Apagué la compu Por estúpido ¿Eso fue antes O después de caerse? ¿Me escuchas? De la banca Sí, escuchamos Perfecto Fuerte y claro Shirley 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 Apagué la compu Bueno, si me estaba cayendo Ok, su nombre ¿Se pronuncia Shirleni O se pronuncia Shirleni? Shirley 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 Y su apellido se pronuncia Telica 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 O Télica 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 Siempre la última opción Es la correcta Mi idioma Me suena como 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 Apellido mexicano De hecho Sí Ese Viene de Tílica Algo así Que significa Un lugar oscuro Ah Como en el que estás En este momento Claro Sos Télica Y ahí viene Pero eso se le dice Normalmente el cuarto Un lugar Télica Un lugar hostilica Télica Que viene de Tílica Que significa Un lugar oscuro Me gusta ese apellido Este es Medina Télico Ah Muy bien Este es Medina Télico Una maravilla Este es Medina No Télico Ahí está No Télico Bueno que he dicho Que está bien Que no le fue muy feo Con la caída Este Shirleni Télica La caída del sistema Igualmente cuando iba Me iba recostando Ah a ver Esas bancas Basta con mencionarlas Como hay alguien que se cae Alguien se cae Alguien se cae O a ella que se le cayó el sistema Bueno Vos querés leer esa carta O la La leemos entre los dos ¿Qué ondas? Bueno ahí Si querés Empezas vos Y yo luego hago la crónica La parte Porque La carta la envió Un caballero llamado Fernando Aguirre Ajá Y dice Crónica de un desodorante Improvisado Oiga Es una carta larga Así se llama Y me encanta Porque hace referencia Esto es un callback Que data De los primeros episodios De la era en vivo De cuando se habló Se habló De los cuatro Eh Ciclos Las cuatro etapas Del añejamiento masculino Que yo como olorólogo profesional Que soy el único olorólogo del país Crítico de olores masculinos Y asesor Eh Había explicado Que La etapa Fresco Ajá Salado Amargo Y añejo Ajá En el transcurso del día El hombre evoluciona En esas tres etapas Ok Entonces el uso del desodorante Como ya se había explicado Era El La manera de retrasar Esas cuatro etapas De modo que logres llegar Posiblemente Asalado Hasta la noche Y no pasar por las etapas De amargo Y añejo Ajá Que son las otras dos ¿Verdad? Es como Normalmente es eso Obviamente el video No es estar fresco Todo el día Ok Pero eso es muy difícil Ajá Entonces resulta que Fernando manda esta carta Ok ¿La quieres leer un pedacillo? Ok dice Saludos pájeres Espero que lean mi carta Esta semana me ocurrió Un acontecimiento accidental Que creo que puede ser Un descubrimiento trascendental Para el mundo entero Me puse por accidente Un desinfectante En spray Como desodorante Como ya era tarde No me quedó otra opción Que emparejar En el otro brazo Y lanzarme A la aventura De enfrentar el día Con tan insólita protección No puedo creerlo Inspirado en el episodio De la paja Donde se habla De las cuatro etapas Del añejamiento masculino Los cuatro estados De la materia masculina Fresco Salado Amargo Añejo Decidí documentar el día ¿Qué le pasa? Ok A ver Está Deli Este es un man Que se le Bueno es que A quien no le pasa Que está todo atarantado A veces uno Se va Y se le olvidó Ponerse desodorante Se le olvidó cepillarse los dientes Eso le pasa a todo mundo Si fue uno de esos Un Lysol Se echó El man agarró Esta carajada Y por accidente En lugar de agarrar el desodorante Agarró esto Y se lo echó En los ovacos Bueno en uno Porque aquí dice 8am Me baño Y pongo desinfectante En spray Por error En un brazo 803am O sea tres minutos después Me pongo el desodorante Improvisado En el otro sobaco Dado que no tengo tiempo Para bañarme de nuevo O sea ya tenía que salir Entonces ya tenía que 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 830 Deténete ahí un momento Deténete ahí un momento Yo no le veo A mí me parece Que no Esa excusa Me queda Debiendo Veracidad Esa excusa Me queda Debiendo veracidad Porque Usted no se Porque te puede irritar La piel Eso es O que no tenés Desodorante O que O que Quieres hacer un experimento Con tu propio cuerpo O Eso no es Que no te da tiempo Olvídate Puede O pudo haber sido eso O tal vez vos estás tratando De humillarlo Y está en una lamentable Situación económica Si No yo no lo estoy Yo no lo estoy tratando De humillar Pero simplemente estoy diciendo Que La justificación De echarse Esa vara En la segunda axila Acordate que cuando se vino La pandemia Todo el mundo Gastó y recontragotó Los desinfectantes En supermercados Tal vez este mae Compró un montón Y ahora no tiene plata Para desodorante Por haber comprado Tiene que gastar O tal vez si tiene plata Para desodorante Pero dice Mae Yo no compro desodorante Y esta vara Esta mierda Que compré de maes La voy a usar Hasta desodorante Es más La voy a usar De spray de cocina Así De eso la voy a usar Mae Yo creo que este mae Lo que pasó Yo no creo que sea Como de que ya no le daba tiempo Sino que el mae Hizo esto Por reflejo Y luego dijo Puta Que pasaría Que pasaría El mae Entró en método científico Eso es lo que dice Si ok Que pasaría Si yo me echo En la otra axila Que pasaría Si le damos También Y el mae No Eso no es método científico Porque si fuera método científico El mae Se echa en una Y dice Ok Me eché Lysol en una axila Funcionará El Lysol Como Desodorante No sé Vamos a probarlo Me voy a dejar Una axila Con Lysol Y la otra axila De control Como de control Es Mecanismo de control Usted agarra Una Usted agarra O sea no se pone nada Usa un grupo Exactamente Y usa un grupo de control Que no tiene alteraciones Como va a andar Por la puta vida Solo con desodorante En un brazo Que es esa mierda satánica Si va Si anda con desodorante Para empezar Eso no es desodorante Bueno Con esa putada Que se puso En el brazo Como andar Con un brazo Protegido El otro no Es que Usted está asumiendo Ahí donde la ciencia falla Usted está asumiendo Que la vara está protegiéndole ¡Viva Trump! Arma Usted está asumiendo Que la vara protege Pero no necesariamente protege Puede ser que irrite Puede ser que haga Que se le caiga el brazo Puede ser que termine Oliendo a culo Puede ser que el proceso De añejamiento Lo magnifique Pueden ser muchas cosas Bueno le vamos a ver Que fue lo que le fue pasando Ah ok Está bien Dice 8.30 Hasta el momento Todo bien Solo tengo una leve Hipersensibilidad A la que no estoy acostumbrado Dice Eso fue a las 8.30 Ahora Esto que está documentando Si es un método Muy científico ¿Verdad? 9 AM Voy camino al trabajo El día está soleado Y caliente Aunque ventoso Buenas condiciones Para probar mi experimento En la escala De la fermentación masculina Estoy en 1 Fresco 9.30 Ya en el trabajo Tengo mucho que hacer Pero es más que todo Orete de escritorio Y papeleo Hay aire acondicionado Entonces no creo Que pase de la escala 1 Hasta mediodía El mar puede lograr Hasta mediodía Extender fresco Si lo que pasa Es que no hay irritación Aparentemente Dijo que nada más Sentía como sensiblón Pero esa hipersensibilidad Era una hipersensibilidad ¿De qué tipo? Era una hipersensibilidad Erótica Una hipersensibilidad Dolorosa Emocional Seguro es que no Una hipersensibilidad Emocional Me puse desinfectante En los brazos Exacto Ajá Llora Tengo El corazón Y las axilas Rotas Y ahora no me queda Nada más Que escribirle A los imágenes De la paja Para que se burlen de mí Voy a hacerlas Me reír de un programa Completo Andaba hipersensible Hipersensible Ok good Está bien 11.45 Mi jefe me acaba de pedir Que lo acompañe A unas reuniones Con clientes Y a unas diligencias En bancos Parece que se viene La prueba de fuego Porque vamos en el carro De mi jefe Y el madre nunca pone el aire Solo abre la ventana Ok Estoy nervioso por sudar Y eso me hace sudar Más irónicamente El madre se pone nervioso De sudar Y más bien suda más Una pm Ya 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 Irónica La ironía del sudar Ajá Una pm Una pm Después de almuerzo Estamos en la carretera Ataviados con mascarilla Me hace sudar Montones la cara Claro La mascarilla Con sol ¿Verdad? Por dicha No me puso el desinfectante Ahí Ah bueno No se puso el desinfectante O sea que no hizo así El madre En la cara Ajá En la cara Solo eso falta No, por si uno no se pone desodorante En la cara Sí, por eso Bueno, normalmente Él está celebrando Que no lo hizo Como que si fuera algo Que hay que hacerle Que siempre hace Felicidad No te echaste Desodorante en la cara Ahora, ahora, ahora Alguien que se echa Desinfectante en las axilas A mí no me extrañaría Que se eche desodorante en la cara Y de barra Dime En Estados Unidos Estaban tomando cloro ¿Verdad? Yo creo que ahí Todo es válido O sea, yo perfectamente Alguien va a decir Yo creo que Para el mal aliento También, ¿verdad? Sí Entonces dice Hace un calor de los diablos En el carro de mi jefe Siento que el grado 1 Se está perdiendo O sea, está Sí, una Migrando a salado Muy bien Muy bien Ok En algún momento Mi jefe nos dice Que paremos a un mini super Porque quiere comprarse Un fresquito Yo me veo tentado A comprar el primer desodorante Que vea Pero luego pienso ¿Qué pasa si se me hace una mala química? Entre el desodorante nuevo Y el desinfectante ¿Qué pasa si me explotan los ovacos? Mejor continúo El madre fue Fue constante Sí, sí Ya avanzamos hasta acá ¿Para qué vamos a perder? Es muy extraño Que esta persona Tenga una Tenga semejante Riguriosidad científica Para documentar las cosas Y manifieste Una absoluta ignorancia En lo que En las cosas del cuerpo Que pueden explotar O sea Ustedes no le pueden Explotar los ovacos Le pueden explotar Los huevos Le pueden explotar Le pueden explotar Los ojos No pueden explotar Los ovacos Pero los ovacos No pueden explotar No sé Tal vez Es que no hay nada Que explotar Es que el ovaco No sé Hay una mezcla Ahí como cuando usted Mezcla ahí Dos componentes químicos Y hace ahí Genera la pólvora Tal vez el madre El componente De esta vara Con el de un desodorante Que se compró El efecto como Como Coca-Cola Con mentos Una putada Cuando usted agarra Coca con helados O los mentos Y hace Alguna vara así Yo creo que Tal vez Él se asustó Dijo Imagínate Que esto haga Una pésima química Y explote esa vara No Que explote Que explote Y ya explotó Y ya Entonces Tal vez eso Eso sería Eso explicaría Todos los casos Documentados De combustión espontánea Exacto De la gente Eso podría Podría ser una combustión No espontánea Pero El siglo XVII Combustión O que empiece a oler A una vara No desagradable Pero Muy rara El infierno No Que empiece El infierno Olería desagradable Azufre No Algo Algo como Vamos a ver Algo raro O sea Un olor Que usted dice Madre Este olor Lo reconozco Pero definitivamente No debería estar En mi carro El olor De las candelas Esas que vende Gwyneth Paltrow Que dice ella Que huelen a su vagina Ajá ¿Vos sabes De esa vara loca? Sí, 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 sí Sí, eso, eso Digamos Que el madre Se eche esa vara Y empiece Y empiece a oler A candela A candela De vagina De Gwyneth Paltrow En el carro Estoy viendo unas caras De sorpresa Y de indignación Y de miedo Una explicación rápida Gwyneth Paltrow Conocida actriz Norteamericana Que ha salido En mil películas Que es famosa Más que todo En los últimos años Por hacer de Pepper En las películas De Avengers Y Iron Man ¿Verdad? La madre Es hiper chancleta Pero es la chancleta Como yo conozco La historia De ir a servirme agua ¿Puedo? Dale, dale, dale Pero, pero, pero Gwyneth Paltrow Es la chancleta De plata Es decir Yo soy esta chancleta Que dice Ay madre Los desodorantes Actuales Son cancerígenos Y causan esto Entonces decidí No ponerme desodorante Pero eso involucra Que tiene mucha plata Para contratar A una fábrica De productos orgánicos Para que le haga Unos desodorantes orgánicos A ella Que ahora tiene su marca Y tiene su cara Eso es Eso es Eso es Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Es una chancleta De plata Que puede Comprar Productos alternativos Que cualquier otra chancleta No puede Porque no tiene la plata Que tiene Gwyneth Paltrow La última maravilla Que es una mezcla Entre chancletismo Y egomanía Muy fuerte Es una egomanía Que le gana La de Trump Porque Trump Nunca sacó un producto Con olor a su pinga A diferencia De Gwyneth Paltrow Y Gwyneth Paltrow Dudo que los Dudo que Los más Trumpistas Lo compraran Lo comprarían Ah yo conozco Varios que si Si desearían Tenerla cerca Para idolatrarla Decir que es el mejor Olor del mundo Ok Y que por qué No tenía esto antes Si Yo Los de Q&A Y no Podrían utilizarlo Como quema de incienso En las misas De ellos Bueno la cosa es que Gwyneth Paltrow Saca esta candela Que según ella Afirma Huele exactamente Como huele su vagina O sea que se confundan Un día en una En una iglesia Y en vez de poner Palo santo Pongan esa vara Imagina de Gwyneth Paltrow No este Pinga de Trump Pinga de Trump Ajá Pero suena bien esa candela Imagínate Pinga Trump Suena como algo Que se puede comprar En el mercado Si es como algo Arrugado Feo Que uno quiere quemar Anaranjada Anaranjado Ajá Si 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 Pinga Trump Pero va a oler feo Debe ser Más bien eso se Debería vender Como un pedo químico Huele a cebo de chancho Te acuerdas de aquellas candelas Que huelían a puro chancho Y dejaban la casa de onda A chuleta amarga De hace dos semanas Si Madre Yo estaba pensando Como un olor Como de No sé De pejiballe Algo como más No había que meter No había que meter Vaginas aquí En el carro del Madre Yo no quería meter vaginas En la conversación Pero si salió Lo de Gwyneth Paltrow Hay que mencionarlo Bueno entonces La verdad es que Que pasaría si al Madre Se eche esa vara Y si Tiene razón de no haber Comprado desodorante Porque Usted sabe que Se eche eso Haga la combinación Y empiece a oler a candelas Y el jefe diga Me huele como a Es un olor como a Pinga Trump Y no Todavía no sé si es Pinga Trump No es que Jamás huevón Como vas a comparar Como vas a comparar Pinga Trump A A Vagina de Gwyneth Paltrow Candela de vagina De Gwyneth Paltrow Gwyneth Gwyneth Paltrow Vos estás buscando La vagina de alguien más Que se llame Wilmer Y yo no conozco A nadie que se llame Wilmer Que venda Candelas de su vagina Era Wilmer El pato Wilmer el pato El pato puede vender No sé que puede vender El pato que huele a él ¿Verdad? Pero Pero No es que La otra cosa que le pasó A Gwyneth Paltrow Es que una usuaria Que compró las candelas La demandó Porque dijo Que una de las candelas Le explotó En la cara Es el squirting Más chancleta Que Que he escuchado Porque Porque Le dice La Candela de vagina De Gwyneth Paltrow Me explotó Que Toda llena de Semen No sé De candela Pero Ojalá estuviera inventándome La noticia Es haber estado comentada Ahí está Pueden buscarla Si no me creen Y ahora La madre Está demandando Una usuaria Que compró Las candelas ¿Quién putas Tiene candelas Para que Luego llegue la gente A adivinar? ¿A qué? Yo no sé Yo no sé Nada de olores Pero acá No estuvo No estuvo Wyneth Paltrow Acá No y Que fue putegocentrismo De la madre También ¿Verdad? Pensar que la gente Quiere eso Sí También Es como de Ah Madre Yo le cuento Que yo Debo asabar En una tienda Y fue puta Yo que compro una Porque Madre Yo necesito saber Que huele eso Huevón Cero Para que quede El registro Que yo compre una Que ojalá En el supermercado En la tienda O la tienda Fancy Y chancleta Donde vendan Esa mierda Porque eso de fijo No está en un supermercado Eso no es una No es una No va a caer un registro Es una candela No es una app Madre Yo no quiero que quede En las cámaras De vigilancia De la tienda Que esté yo Pero yo no la voy a oler Yo la voy a comprar Yo no quiero No yo no voy a hacer eso Yo nada más voy a decir Ah la va a comprar A ciegas Sí 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 Así Cero Yo primero Yo no estoy comprando una Para que luego No Como quien va a comprar Un jabón En un supermercado Ahora yo pagaría Máximo 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 Cinco rojos Siempre y cuando Vea que La vara es original Digamos ¿Cómo vas a pagar Cinco rojos Por una candela De vagina De Gwyneth Paltrow Eso es lo máximo Que pagaría Es una actriz Reconocidísima Eso es precio De otro tipo De vaginas No tan Máximo Yo estoy tratando De salirme De este maldito Embrollo De el que nos metiste No nos vamos a salir Vamos Yo lo que quiero Es Yo lo que quiero Es salirme De este embrollo Pero vos sabes Que a mí me encantan Los embrollos Yo puedo hacer lo peor Vos decime Porque yo estaba pensando Porque yo estaba pensando En pejiballe En sandía Yo estaba pensando En un olor Raro Que no debería ser En el carro Que uno dice Eso no debería Oler aquí Y eso son las axilas Del mae Pero de repente El carro empezó a oler A vagina De Gwyneth Paltrow Yo soy el que introdujo La vagina aquí Ciertamente Yo soy el que Exactamente El que metió ahí Yo no quiero hacer Comentarios De la vagina De nadie Yo me siento Incómodo No puedo Yo no puedo decirle A Gwyneth Paltrow Por más chancleta Que sea Que hacer con su vagina Si quiere hacer candelas O quiere hacer zanahorias O si quiere hacer chocolates Con sabor a su vagina Su candela Su decisión Yo sé Exacto Pero es que Me emputa El hecho de que Gwyneth Paltrow Nos pone a todos En esta situación Incómoda Esto es culpa De Gwyneth Paltrow Porque Gwyneth Paltrow Nos pone a todos En el momento De nuestro morbo Hay un sector De nuestra jupa En el hipotálamo Que dice Ay mae Yo quiero especular A que huele Ese es el problema La culpa es de Gwyneth Paltrow Puta Desafortunadamente Te va a tener que dar La razón ahí Lo cual nos pone Todavía peor Ella es la que metió El hijo de puta morbo En esa venta de productos ¿Y qué es la candela? ¿Terapéutica? No sé ¿Para qué? Es para relajarse Yo no me voy a relajar Con una candela así Por mucho no sé qué Así que huele ¿Dónde? 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 Siempre se puede poner En un estado como ansioso Uno se pone en modo cazador Sí, sí La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo Bueno y sigamos Seguimos A ver qué pasó Porque ya estoy un poco intrigado Salgámonos de la vagina Ajá Ok Dice que hicieron gira Ok, ok El mae Hizo que se iba a comprar O sea El mae regateó De que mejor me compre Un desodorante Para salir de la torta Dijo no Al final con el experimento No lo voy a arruinar Ahora Continúo Ajá Hacemos gira por Escazú Santa Ana Uruca Y Belén Puros lugares calientes ¿Verdad? Hace un calor de los diablos Sin embargo El desinfectante Me hacía desprender Un olor propio De baño de Hotel Fin De esos que nadie usa Por miedo a ensuciar Semejante pulcritud inmaculada Sí, es cierto Ese es el olor Ese era el olor No teníamos que No teníamos que meternos En la vagina De Winnet Paltrow Teníamos que seguir leyendo Bueno Vos haces un censo Y decís No teníamos que meternos En la vagina De Winnet Paltrow Todo el mundo va a decir Que no Eso va a estar Eso está debatible Bueno Bueno El olor que el ma Empieza a detectar Es como Qué raro Me huele a motel limpio Me huele El jefe Huele a baño de hotel Cinco estrellas Eso es que Uno hasta le da pena Ir a orinar ahí Uno dice Ma yo no voy a mear aquí O sea Eso es ¿Cómo ma? Eso es una El olor de mi orina De mi orina Es un asco Y no voy a arruinar Esto aquí Así es que Este lugar está más limpio Que toda mi casa Sí Entonces La cosa es que no olía Tan mal como yo creía Incluso mi jefe dijo Huele como a jabón Ahí está Hasta el jefe Ahí está En el comentario más gay De toda la tarde Que estuvo de viaje Con el jefe Le dijo Huele como a jabón No es No es gay Hubiera sido gay Si le hubiera dicho Tus axilas huelen como a jabón Ahí sí Pero el ma No El ma Nada más está El ma Nada más le está diciendo Que huele como a jabón Que algo huele como a jabón Hubiera sido más gay Si le dice Oiga usted Qué rico huele usted Exactamente Ajá Qué rico huele usted Porque no se le puede decir eso A otro hombre En el código Del macho alfa Qué rico huele usted No se le puede decir A otro hombre No El máximo Así El máximo En el que está en el límite De lo permitido Es ¿Qué colonia se pone usted? Ah Muy bien Muy bien Y el otro le responde Yo me pongo ¿Está buena? Está buena Huele bien Ya Hasta ahí Hasta ahí Porque si no es gay Yo pensaba que Yo pensaba que Que el código Para tratar de saber De darle a uno Que entre hombres Se den un elogio Pensé que el código Era Qué buena chema O sea Un ma Usted ve un ma Que tiene Que tiene un ma Que tiene unos buenos pómulos Digamos O sea O una buena quijada Usted va al ma Y dice Ma Y piensa Ma Esa quijada De ese ma Está hermosa Y usted se le queda viendo Y el ma Le hace contacto Y le dice Ma Qué buena chema Y qué buena chema Sí Sí O Usted ve Que el ma Tiene un pantalón Pichudísimo Pero usted le dice Ma Qué chiva Ese pantalón Que anda este ma Y cómo lo rellena Se le marca Ese paquetote Que desde ya Se lo quiero morder Y le dice Qué buena chema Ya Problema resuelto Tiras todo lo gay Pero dices al final Qué buena chema No Usted no lo tira O se lo piensa Nada más Porque es impropio Decirle a un ma Qué paquetote Uy me llegó Un paquetote Me llegó un paquetote Y no vinieron instrucciones Juan Y qué bueno chema Dice Cuando ustedes vean A un par de ma Diciéndose Diciéndole a otro Qué buena chema Sepan que lo menos Que le vio Fue la chema Le vio otra vara O sea tal vez la chema También está chiva Pero Le vio el paquete Le vio el pantalón Le vio los ojos Le vio el peinado El perfume La colonia Que andaba Cualquier cosa Pero la masculinidad Tóxica No permite Darle un elogio A otro Mai Porque Es Muy gay Eso es lo que pasa Entonces Todo Todo está en clave Empeoremos El comentario De Catherine Dice Y qué pasa Si le dice Que huele a pinga De Trump El jefe Ahí Lo que pasaría Es que tenemos Que cambiar el contexto No sería nuestro amigo Con el jefe Sino alguien Del grupo de senadores De Estados Unidos De senadores Y representantes De la cámara De Estados Unidos Entonces uno le dice Me huele a pinga De Trump O hay un producto Del que no tenemos noticias Ajá No, no, no Un incienso Un desodorante Ted Cruz Le dice A Josh Hawley Ajá Huele a pinga De Trump Y Josh Hawley hace ¿En serio? Y se divertirán Pa, pa, pa Bien Muy bien Este va Se lo voy a regalar A Bill Maher Para que lo diga Él Regalación Regalación A temas Es chiste pinga No, esto es Bueno, sí A Hernancillo Es pinga Es chiste Digamos, el equivalente sería Huele a pinga, Hernán Para que vea que no hay Mal ride con Hernán Le regalo el nombre Del producto ¿Cómo se llama El producto? Candepichas Para que vaya a corte Con el cierre De sus chistes Ahí está Ahí está, papá Ahí está, ma Es mente de marketing Esto es oro Esto es una mina Es una mina Una mina de ideas De marketing Hernán Este Candepichas Hernán Yo Yo No me voy a disculpar Por mi colega Medina Por eso que acaba de decir Así es que Me vale verga Honestamente Y usted arréglese con él Mándele si quiere A A Alguien Que Que lo quiera mucho A pichasear a este huevo Que sea un Como grande Y conocido Por ejemplo A Montiel Es mi recomendación Usted le tira este Madre Montiel Tíremelo Tíremelo Montiel lo pichasea a usted Ese madre no es el Huevón de con No, no, no Es un hijo de puta Con una pistolilla ¿Usted cree que yo Voy a mandarme con Montiel? No Lo que hago es que Yo estoy diciendo Tíremelo 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 Yo llamo a Max Yo le ofrezco una plata a Max Y Max se encarga de eso Facilísimo Madre que bueno Dar ese pichazo Con René Montiel Tú a tú Madre Es más No, yo Entonces estoy ahí Con el play ¿Verdad? Estoy dando el play Pero Madre que pasa Si en el momento En que está Max Pichaseando Al René Montiel Y usted ahí Madre con el joystick Madre Entra Edgar Silva Defender al René Montiel Madre ¿Pero por qué Va a defender a Edgar Silva? Es el suicida Que se metió a interferir No sé El que se mete Esas broncas Saladas Asume las consecuencias Yo no me le meto Un perro de traba Tal vez Edgar Nada más se metió Como a ver Si necesitaban aguacates Que ahora siembra aguacates O postre chileno O postre chileno Anda ofreciendo Postre chileno Con una palabra Que no voy a decir Por respeto a la audiencia Uno que ya ha dicho Todo el montón Y ahora digo Que ya no lo digo Por respeto a la audiencia Por respeto a la audiencia Candepicha Que bueno las candepichas Que las tira Hernán Pero es que Hernán No es chancleta Es que Winner Patro Es la chancleta Es un producto Que se va a vender Fuck Madre Madre Lo va a vender Yo creo que ya hemos Hablado de esto Y habíamos dicho Que el primer comprador Iba a ser René Montiel No sé Si no era Edgar Silva Era René Montiel Bueno A las 5 de la tarde Que fue lo que pasó Ok Nuestro amigo Madre la carta más larga Fernando Aguirre Este madre si hace cartas largas Madre No No es culpa de él Es culpa de nosotros Que le hemos interrumpido Cada rato Ay disculpe verdad Ahora lo defiende Si si Me contrataron Para defender Defendía el carta larga Verdad El carta larga Si si De ahí El tamaño Si importa A ver Vengo de regreso A mi casa Lo primero que A 5 pm Lo primero que hago En la privacidad De mi hogar Es olerme los ovacos Quien no hace eso Cuando llega a la casa Verdad Uno entra Y así pasa Dos horas No es la misma frescura Que a las 9 am Pero tampoco puedo decir Que llegué al nivel amargo Que es el siguiente Desalado Me atrevería a decir Que logré llegar Al fin de la tarde Casi noche En nivel salado ¿Será que acabo De descubrir El doble uso De estos desinfectantes? Y que hoy Se abre un nuevo mundo De posibilidades Para controlar Nuestro característico De color masculino ¿Seré el Elon Musk De los desinfectantes Desodorantes? ¿Debería patentarle La idea Antes de que me la robe Te de más? Gracias Te de más Te de más ¿Cómo vas a patentar Una idea De un desinfectante Usado como No entiendo ¿Cuál es la estrategia Comercial? Si porque El producto No lo inventó él No El uso Adicional ¿El uso Lo puede patentar? No puede No creo que pueda Eso sí fui yo Creo que fue el clústercillo Que se fue a la mierda No ¿Se acuerdan Que les hablamos De que había Un niño fantasma? Ah sí Acaba de botar algo De aquel lado ¿Ustedes lo escucharon? Es el fantasma ¿Sí lo escucharon? Ok Es el fantasma De la candela De la vagina De Gwyneth ¿Quién es? Fue el espíritu De la candela De la Ese es el espíritu Chancleta De Gwyneth Paltrow Que anda por ahí Sí Este Para que Alguien ¿A quién fue que vi? Usted vio una cara de susto Hubo por ahí ¡Ah! ¡Esa fue la cara de susto! ¡Esa fue la cara de susto! ¡Véalo, véalo! ¡Estoy todo asustado! Sí, sí, sí El, el, el No, no Pero tranquilos En serio O sea Este El fantasma de aquí Está ahora Detrás de Katherine Sí Ahí lo podemos Sí, sí Está Marita Vea cómo se mueve esto Vea cómo se mueve No, madre Mira Es que Katherine Tiene ahí una Un Una persona sentada Ah, no No es una persona Es una Es una máscara Que hace rato Está parpadeando Ah No, yo decía La chiquita que tiene A la derecha No me voy No, Katherine Ya, ya Ya, ya A ver que se está asustando De verdad Má, hay gente A mí me divierte Pero en serio ¿No la ve? ¿Quién es? ¿Quién es esa chiquita? ¿Por qué está tan pálida? Ay, ver que Yo vivo sola Y después Si me aparece algo aquí Me cago de miedo Es su hermanita Y no Y le ve la chiquita La par Y la chiquita nada más No La par ¿Cómo es la expresión De la chiquita Fantasma? Así que no se ríe Como la mayoría De nuestro público Y siempre Las chiquitas Y siempre Las chiquitas Fantasmas No mueven Las chiquitas Misteriosas No mueven Los brazos Cuando caminan Madre Y siempre andan Cantando canciones De La 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 ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo suenan? Yo detesto A las niñas fantasmas Por eso Madre Las niñas fantasmas Son unas hibuetas Vagabundas Madre Flojas Todas siempre Con los brazos Caídos Uy Solo porque me mataron Y estoy vengando Mi muerte Entonces no No me quiero mover Los brazos Entonces Antes en las películas Tercero eran como Uy Se movían Y hacían los brasillos Así Ahora nada más es La 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 Cantan la puta canción De Daria Nada más Todas son como Daria De hecho ¿Verdad? Y cantan una canción Que se me parece A todas las canciones De las Robertas Ya para terminar De quemar puentes Yo no sé Quienes de aquí Han escuchado Música De las Robertas Esa puta banda nacional De la mierda Que dicen que son ticas Y no sé si ustedes Tendrán familiares De las Robertas Y la verdad Quiero disculparme Antemano Si alguien acá Conoce O es familiar De las Robertas Pero me cago En las Robertas Ya me caían mal Antes Y las metí en mi lista De personas A regalarles Candela De Gwyneth Paltrow En el momento En el que Les tocó Abrirle a Pearl Jam En el mítico Concierto de Pearl Jam En Costa Rica En el que estábamos Todos hartos Cansados Mojados por la lluvia Y queremos ver Al hijo de puta Pearl Jam Y las Robertas Se suben Al hijo de puta Escenario A tocar una puta hora Una hora completa De su puta música Haciendo Esto que te estoy cantando Es las letras De las Robertas Siguiente canción Cuatro notas Acorde de Ramones Y las otras Son hijas De Marito Mortadela La gente En el estadio Nacional Harta Porque es una hora Y las putas Robertas No se bajan Del escenario Porque es nuestro Momento de gloria Son veinte minutos Mi amor Bájate Porque son veinte minutos Queremos Pearl Jam Y las ma Todos los que estábamos En gramilla Estábamos tan puteados De las Robertas Tan puteados Estábamos de las Robertas Que más bien Empezamos a remedarlas Y las madres Creyeron Que les estaban Cantando las canciones Esas madres Se sentían En Youtube Que vos no Estás con el micrófono Y todo el mundo We don't Without you Without you No Estábamos tan puteados Que lo que hacíamos Era Sí, sí, sí Ah Y las madres Se saben Todas las canciones ¿Cómo no me las voy a saber Las canciones Si todas las putas Canciones son Ah Fuck las Robertas Puta banda Es la banda más sobrevalorada De la historia De la música Ni siquiera de rock De la música nacional Son la versión Jaiba Tropical De Patti Smith Pasadas por Marito Mortadela Esa es mi descripción De las Robertas Y si alguien Está escuchando Oyendo esto Y es fan De las Robertas Qué pena Pero kiss my ass Mi opinión La sostengo Porque para eso Soy un adulto De casi 40 años Para que me respeten Mi opinión Y no voy a pedir disculpas Por esa mierda No, tenés Tenés toda la razón Es más Lo podíamos pasar Hasta por una crítica musical Sí, esto era cartas Y terminé cagándome En eso Sí, exactamente ¿Por qué empecé a hablar de eso? Ah, las niñitas fantasmas Sí, las niñitas fantasmas Pero espérese un toque Espérese un toque Mae Este O sea, un toque Para hacer el contrapeso Aquí Ok, el contrapeso Es este Primero que nada Veo que hay varias personas Que odian a las Robertas Ahí está Mae Catering Mae Las odian a las Robertas Hicieron cara de Mae Sí, sí, sí O sea, lo que estoy viendo Es que es mucha gente De acuerdo Ey Sí Yo No Yo he escuchado un par de canciones De las Robertas No me han gustado Así como que yo diga Mae, voy a escuchar más ¿Ok? Ahora Les voy a decir una cosa Yo Estoy con ustedes Porque Yo Personalmente Me encanta Que le hayan arruinado La primera ola La primera hora A los seguidores De Pearl Jam Mae Me encanta O sea, eso Eso es Robertas Ustedes Ustedes y yo Somos Somos O sea, estamos En la misma página Las amo Me encanta Que le hayan arruinado Esa hora A todos estos seguidores Y espero que lo hayan hecho A propósito Y no sin culpa Sería todavía más divertido Yo Es más Voy a buscar ya Un disco de las Robertas En Spotify Para escucharlas Bueno y buena suerte Aquí mismo Nada más Eso sí Yo le recomiendo Que se aprenda las letras Primero para que entienda La huevazón Que va a tener Por una hora Escuchando esa mierda ¿Verdad? Entonces yo le recomiendo Que se meta un diccionario Y busque la vocal A Porque como el 95% De las letras Son Ah ¿Verdad? Entonces Para que se vaya habituando Para que vaya bien Ahora Les voy a explicar Qué pasa La razón por la que Este ma Está feliz De que le haya arruinado Parte de la paciencia Del concierto de Perjam Es porque Él odia a Perjam Y él odia a Perjam Porque el hermanillo cantantito Pasa cantando Perjam En la choza Y como él vive Con el hermano Pasa harto Porque detesta Perjam Porque el hermano Pasa cantando Perjam Es pura agenda personal Solo por eso Ya pierde toda objetividad Que pueda tener Ah, claro La Odiar a las Robertas Porque te arruinó Un concierto Sí Es No es agenda personal Ajá Es agenda pública Dígale eso A las 20 mil personas Que están en el Estadio Nacional Gritando Bájense de suelo Vaya Dígale eso A las 20 mil personas Que están en el Estadio Nacional Diciendo suelo Suelo Hijo de putas Robertas 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 Kiss my ass Las adoro Robertas Kiss my ass Si yo tuviera plata Las vuelvo a contratar Es más Las contrataría Para algún concierto Que quiera arruinar De otra banda Que no soporte La versión Jaiba De Patti Smith Con Marito Mortadela Eso es Para mí Las Robertas Con el corte De pelo de los Ramones Eso es solo una crítica Una crítica musical ¿Cuántas críticas musicales Han recibido? Varias La gente de la junta directiva Me dice que vos sos El que llegas a la oficina De censura A decirles Que me censuren a mí Con mis chistes Sí, normalmente Eso es lo que yo Lo que pasa Es que yo sigo En mi convicción De quererme meter En problemas Pero Pero yo quiero Una polémica De la cual Yo sé Que me puedo Salir avante Supongamos Es que las Robertas Se quieren cagar En mí públicamente Por todo lo que dije Yo recurro A las 20 mil personas Que también Estaban igual de molestas Con las Robertas En el estadio Me explico Es buscar maneras En las cuales Yo tenga Acuerpe De alguna manera Sí, sí, sí Con las Robertas Estoy seguro Que vas a encontrar Apoyo Pero No pasa nada O sea Esto es una crítica Yo no creo Que seas la primera Persona Ni la última Que se les va a cagar Es que sí fui Concho La verdad Ya me estoy empezando A sentir mal ¿Qué pasó? Ah, no Ya la carta terminó Sí, ya terminó Y ya Ya se acabó el programa Muchísimas gracias Acuérdense La próxima semana No estamos En vivo Estamos en vivo El 7 La próxima semana No, no, no Estás mal muchacho Hoy es 23 Y el otro sábado Es 30 Correcto La otra semana No estamos en vivo Estamos en vivo Hasta la siguiente No, no, no Estoy confundido No es en vivo El 30 El programa en vivo Es en el Hub Escalante El domingo 7 de febrero Ok, ok, ok Entonces El 30 ¿Qué pasa? El 30 Hay Paja nocturna Vía Vía Zoom Ok, ok Yo me quedé Mordido Porque no sabía Que si iba a ser ¿Y sabe cuánto vale? 2000 colones Nada más Suave, suave Entonces Me estás diciendo Que el otro 30 Estamos en vivo Con la gente en vivo Interactuando en vivo Vía Zoom Vía Zoom Exactamente Exactamente No sea huevón Puta Pero ¿Cómo hacemos Para hacer todo ese brete? O sea Es un brete de streaming Nivel profesional Así Pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer El El Sábado 30 A las Esta vez va a ser A las 8 de la noche Para su disfrute Ajá A las 8 de la noche Donde usted se puede conectar Vía Zoom Desde su casa Con una computadora O inclusive Puede conectarse Con un celular Y Mirar Disfrutar el programa en vivo E interactuar con nosotros Muy probablemente Vamos a decir su nombre Muy probablemente Vamos a nombrar Al fantasma Que tiene a la par Cualquiera de esas cosas Es la que vamos a hacer Y eso va a ser Este sábado 30 De enero A las 8 de la noche Vía Zoom ¿Y sabe qué tiene que hacer? Nada más tiene que pagar Depositar 2 mil colones Por SimpleMobile O por Paypal Ahora Digamos Digamos que usted tiene en la cuenta Un poquillo más de 2 mil cañas Algo Algo O sea Como que quiere redondear Digamos que usted tiene 25 mil colones Entonces usted agarra Y deposita Unos 22 mil Para que le queden 3 para las víbras Para las víbras Y Nosotros Se lo vamos a permitir El sistema lo permite El sistema Lo permite Y usted puede venir Con esos 23 mil colones Y puede poner Hasta 5 6 personas Las que quiera Sí Y muy importante Libre De cobros de IVA Y otros impuestos Que a usted le cargan Hasta nueva fecha Hasta que Hacienda Hacienda se le ocurra Juliárselo a uno Con eso también Porque Hacienda Está literalmente Buscando mil maneras De sacar platita Para pagar los Putos beneficios Millonarios Y pensiones Millonarias De gente del magisterio Y del poder judicial Pero mientras eso no ocurra No hay pago De IVA Con transferencias No hay que pagar La entrada A los fantasmas Es cierto Ahora si se la quieren pagar De esa cosa suya Eso sí ¿Verdad? Y por respeto A la chiquita Esa ahí Manda huevo Ya murió No, no, no Nadie vengó Su muerte Atraparon al asesino Págarle la entrada No seas tan mal ¿Verdad? O sea tampoco Pero Y eso fue la paja nocturna Ustedes son el mejor público El mejor maldito público Sobre el Zoom Sobre el Zoom Son el mejor show De los Muppets Que tenemos Todos los sábados A las 8 de la noche Por aquí Oye, quitemos esa Para que haya cambio ¿Vos en algún momento De la vida? No Eso va bien Para otro programa No, no Dejémoslo Porque ya Hoy se habló Un 10% De lo que estaba programado Así que ya quedó El programa La otra semana Literalmente No, pero si vamos a venir Ya dijimos No, pero va a ser Ese formato Completamente nuevo Completamente fresco En vivo Vía Zoom Bueno Sí, así Sí, sí, sí Sí, sí Eso es el sábado 30 Que es Pero ya lo anunciamos Ya, gente Muchas gracias Son ustedes No, no, no Maravillosos Yo tengo restricción Es muy importante Chao Que se veamos Como se debe Porque bien que mal Pues ya ahora Yo soy el que necesita Y de hecho Vamos a orar por mí Porque si hay alguien Que necesita protección Soy yo Después de todo lo que dije hoy Entonces oremos por mí Para que logre cumplir más años Sin amenazas de muerte Sin cachazos a la jupa Sin insultos No, los insultos de las Robertas Me valen Completa hectárea sembrada De pinga Trump Sí, fantasmas de niñas A mí las fantasmas de niñas También me hartan A mí no me asustan En absoluto A mí me parecen una paga Ya botaron un pedazo De disco duro Sí, pero ¿Qué hace? Bota un disco duro Que ya por sí está malo Bueno, sí No saben ni hacer Ni hacer las cosas bien Tal vez lo arreglo Con suerte ahora Lo vuelvo a conectar Y lo arregla Pero no Esas son unas inútiles No sirven para nada Las niñas fantasmas Odio esta sección Maricón Da que el machete Da que el machete Santa Sandra Chacón Le gusta la paja Siempre lo hace en un rincón Escucha el programa Beata Anderson Noy Le gustan los camiones Cuando van en convoy Santa Caterin Rodríguez Ya van a hacer los conciertos Que no sean de las Robertas Para que te motives Beato Zúñiga Alan No sembrés el palo Porque te lo talan Santa Tatiana Cortés Agachate ¡Eh! ¡Qué bonito! Es ella, ella es Ya La encontré acá Porque estaba yo aquí Entonces la encontré San Fabián Duarte Compra dibujos feos Para apoyar el arte ¡Amén! ¡Wow! ¡Wow! Y el mundo entero Y el mundo entero Y el mundo entero Esto es La Paja Nocturna Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Allá Por vía suma Las personas vivas A las personas muertas A todo mundo Que está Con nosotros En La Paja Nocturna Ey, en serio Son un público maravilloso Me encanta Hacerlos reír Probemos madre Yo necesito Ahí me va a quedar Vamos a ver Fin de semana A ver qué pasa Yo creo que es irritante Ay, fue put Bueno Pero ese madre Este madre reportó Que no Pero vamos a ver Quizá por el cloro Habrá sido el cloro Es posible que el cloro Lo haga un poco irritante Bueno Vamos a hacer Todo lo posible Ya se despedieron Nos vamos a quedar Ah no, mira Pero en sí Bendiciones Muchísimas gracias Damas y caballeros Por acompañarnos Nos vemos La próxima semana Yo fui Javier Medina Él fue Pablo Pérez Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau, chau